Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por ver mis videos. Hoy les traigo una riquísima agua fresca de sandía para disfrutar con esta familia en estos días de verano. ¿Quieren saber cómo hacerla? Síganme. Con tan solo 3 ingredientes vamos a hacer esta riquísima agua fresca de sandía. Muchos usan el polvo de sandía. Para mí es mejor a lo natural. Le da mucho más mejor sabor y está riquísima. Empecemos. Aquí ya tengo la sandía rebanada. Esta es la mitad de la sandía. La vamos a hacer en pedazos pequeños para molerla. Yo para esta cantidad, yo uso 14 copas de agua en una jarra. Y si tiene semillas se la vamos a tener que quitar, pero esta no tiene muchas semillas. Y ahorita les muestro cómo la vamos a moler. Estos pedacitos les quiero decir que es para ponerle al agua cuando ya está lista, para cuando te la estés tomando, salgan estos pedacitos. Están bien chiquitos y sin semilla, no tienen nada de semilla. Y se lo vamos a poner al agua. Aquí ya tengo el agua lista. Le vamos a poner a la licuadora. A la mitad. Vamos a poner la sandía. Todo lo que cabe. Yo siempre uso una licuadora para las 14 copas de agua. Las moblemos en una velocidad baja. Ya está lista. Y aquí mismo en la jarra le vamos a poner el agua. Nos falta poner la azúcar. Así quedó el agua fresca de sandía. Ya está lista. Le vamos a agregar la azúcar. La azúcar es al gusto. Algunas sandías salen muy dulces. Dulces no necesitas mucho azúcar. Yo le voy a agregar una copa y media de azúcar. Y si necesita más, le vamos a agregar más. También le voy a agregar los pedazos de sandía que piqué. No tiene ninguna semilla. Para que esté más rica. Y también le vamos a agregar un poco de cubitos de hielo. Y ahora sí, mira. ¿Qué les pareció? Y ahora sí a servirla. Así nos quedó esta riquísima agua fresca. Los invito a que se suscriban a mi canal. Porque vienen muchísimas más recetas. Si quieren saber cómo hacer más aguas frescas. Solo dejen un comentario. Y ahora sí, las vamos a probar. Adiós. 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 Adiós.